Si me enamoré, yo no sé, solo sé que me dejaste Aquí solo pensando 24-7, no te saco de mi mente Como mirarte, en mi culo grande Aunque yo esté como otra, no puedo olvidar Esos momentos cuando estamos juntos Bebé, yo siento que vuelvo fuera de este mundo Esos momentos cuando estamos juntos Bebé, yo siento que vuelvo fuera de este mundo Mami, cuando estás en mi corazón me siento como un superhéroe Puedo tocar la nube mientras tú te mueves encima de mí Triple alguien, triple, tenía novio, pero por mí rock, dilly Las sabanas son Louie, pop, pop, scooby-douby Jura sin hacerse las tetas ni el hoodie Cartagan, me tiran los culos y no me cachan Tantas chacadoras me enganchan Sin presidencial, mami, yo no te tengo que fogear Pero me gusta darte con mi palma y no te quiero enamorar Pero si te enamoras me da igual Como quieras de mí no puedo arrastrar Esos momentos cuando estamos juntos Bebé, yo siento que vuelvo fuera de este mundo Esos momentos cuando estamos juntos Bebé, yo siento que vuelvo fuera de este mundo Bebé, yo aprendes como antorcha cuando la botella se despolcha Nos metemos pa' debajo de la colcha Si quieres nos vamos en el área y sacamos un pasaje de Italia De lo que te compro todas las canteras y todas las sandalias Seguro y no te quedo adentro el jean Mami, tú lamentas el jean Parece que tú lo hiciste en Medellín Che, conmigo tú estás hecha Pero estoy en mi candela derecha Mami, yo estoy conmigo de cualquier fecha No sé si todo es lo correcto, si no es mi equivocada Pero por el momento me lo quiero disfrutar Lo que siento por ti cada vez estamos en la mano No sé si vamos a estar luego, si terminaremos dando Quedamos en esa picha con champán Lo metámosle a estar Tu bebé, eso es lo que me gusta pensar No me puedo resistir cuando me empiezas a acertar Contigo no me importa, ni la hora ni el lugar Si me enamoré, yo no lo sé Yo lo sé que me peleaste Aquí solo pensando 24-7 No te saco de mi mente Como un edad que Si ni tú lograste Que aunque yo esté como otra No puedo olvidar Esos momentos cuando estamos juntos Te ve, yo siento que vuelo fuera de este mundo Esos momentos cuando estamos juntos Te ve, yo siento que vuelo fuera de este mundo Yo soy friends Lo sérando fuera de este mundo El príncipe Frame miners Le sale a Blue vr Blue v dont This for ya Pues montada Es este el sonido de De mi DJ 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 KIM De mi DJ